Hola amigos de María Vicente, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, con esta bellísima toma de la explanada Juan Pablo II a mis espaldas, que está también a los pies, como María Visión, de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Desde aquí, desde el occidente de México, les doy la más cordial, la más alegre de las bienvenidas, a este espacio en el cual tratamos de explicar de la manera más sencilla posible, más al alcance posible, lo que los católicos creemos. Aquellas razones que nos hacen ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo, como siempre decimos, en la medida que una religión que hunde sus raíces más profundas en la humildad nos permite sentirnos orgullosos. Este espacio, nosotros tratamos de fundamentarlo en cuatro pilares básicos. La Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición de la Iglesia, que la tomamos representada sobre todo en el Catecismo de la Iglesia, la Historia y el Sentido Común. Son los cuatro pilares que utilizamos para esto de la apologética. Y si tú eres nuevo en esto, me gustaría explicarte brevemente qué significa esta palabra, que para muchos resulta extraña, para mí también lo era, hasta hace algunos años, pero que realmente, más que aprendernos la palabra, hay que saber qué significa y a qué nos invita. Al día de hoy sigo encontrando personas que vienen aquí al canal o que encuentro en algún lugar que después de varios años de programa todavía no pueden decir el nombre bien o no se lo saben. No importa. Es que realmente lo importante no es saberse la palabra. Lo importante es saber a lo que nos está invitando. Apologética como tal es un término griego, apología, que habla de defensa, de defender. Y en los primeros siglos del cristianismo fue un término que los cristianos utilizaron para dar las razones de nuestra esperanza, para presentarlas ante un mundo griego, romano, que muchas veces se presentaba o se manifestaba hostil a las creencias cristianas. Entonces los primeros cristianos aprovechaban la oportunidad, la ocasión de la hostilidad, para dar razones de su fe, para decir, esto que creemos es por esto y por esto y por esto, y te invito a que tú lo creas también. Es entonces que nosotros ahora, en el siglo XXI, hablamos de apologética no tanto en el sentido de defender, sino como lo hacían aquellos primeros cristianos, de explicar. Obviamente, mientras más y mejor expliquemos nuestra fe, menor necesidad habrá de defenderla. Habiendo dicho esto, cabe resaltar que cuando la ocasión lo merita, también es propio defenderla. Tampoco vamos a ir por la vida de católicos dejando que se ataque, que se ataque a veces arteramente, nuestra fe y nuestras creencias. Una palabra bien dicha, un argumento bien explicado, puede ayudar también a cambiar el punto de vista de muchísimas personas. Y por eso también hay que conocer la fe. Para eso, mejor dicho, hay que conocer la fe. Hay que formarnos, hay que aprender de nuestra fe para poderla amar y compartirla con mayor pasión. En este espacio, cada semana tratamos también, además de explicar algún aspecto de la fe católica, de estar en comunicación con ustedes. Para lo tal, tenemos dos medios. El teléfono, durante los cortes van a aparecer en su pantalla los teléfonos de María Visión, y aquí 24 horas al día hay quien está dispuesto a responder sus llamadas, o también los medios electrónicos. El correo electrónico del programa, si no lo saben, aparece justo ahora en su pantalla, allí, apologética.mariavisión.com, donde ustedes pueden hacer llegar dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Simplemente un saludo, ya estoy aquí, estoy viendo el programa hoy, que bueno que están aquí, no sé, algo así. Les invito a que si nos escriben, y así lo desean, en la línea de sujeto, o subject, o asunto, nos digan de dónde nos escriben, de qué lugar del mundo están escribiendo. Y aprovecho ahora también para dar la bienvenida a todos los que nos ven fuera de México. La señal de María Visión, bendito sea Dios, llega a muchísimos países, entonces doy la bienvenida a todos los que nos están sintonizando fuera de este país. El otro medio electrónico que tenemos es la red social de Facebook. También va a aparecer en su pantalla, está apareciendo justo ahora, donde ustedes pueden ir a esta página en la cual yo, de vez en cuando, pongo algún comentario relativo al programa, alguna cita sobre, por ejemplo, las lecturas del día en la liturgia, alguna cita de algún santo, algún pensamiento, no sé, algo. Allí pueden encontrar también alguna información del programa. Muchos me preguntan acerca de la canción que se pone en los cortes. Es una pregunta que cada semana me hace por lo menos una persona. Bueno, en este espacio, en la página de Facebook, viene una nota. Ustedes buscan en las notas, en el programa, toda una nota específica acerca de la canción. ¿Quién la canta? ¿Dónde la pueden encontrar en Internet? ¿De qué trata? Bueno, todo eso lo pueden encontrar allí. Entre otros detalles interesantes, bueno, al menos para mí, acerca de este espacio que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Habiendo hecho esta introducción, que si lo notan voy un poco como deprisa, el día de hoy, para aquellos que son, digamos, asiduos o que son habituales televidentes de este espacio, a los cuales agradezco muchísimo, notarán que no tengo la Biblia en la mano, número uno, y que no he explicado el versículo bíblico del cual tomamos la razón para este programa. No es que no sea importante, pero el día de hoy voy a continuar con un tema que dejé pendiente hace un par de semanas y en el cual, si recuerdo bien, hace un par de semanas yo decía que no iba a utilizar la escritura para este tema. No porque la escritura no diga nada al respecto, de hecho, la escritura, la Sagrada Escritura, dice muchísimo, muchísimo al respecto del tema que continuamos el día de hoy. Pero no la voy a usar, no porque no la considero importante, sino porque lo que queremos presentar aquí es que el tema que nos reúne hoy es posible verlo y entenderlo desde el punto de vista únicamente de la razón. Que no es un asunto de fe. Porque una de las principales objeciones para el tema de hoy, o para el punto que trataré yo de hacer el día de hoy, es que es una cuestión de fe. Que es un dogma de fe, incluso algunos así lo catalogan, algunos de los más férreos oponentes a esta cuestión dicen, no, 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 es que ustedes los católicos, o los cristianos, o los creyentes, tienen esta particular percepción porque su fe se los dicta, porque su fe se los manda. La verdad es que no. La verdad es que el tema que continuamos el día de hoy, y que dejamos inconcluso hace un par de semanas, no es una cuestión de fe. Vamos, la fe, como habíamos dicho, no prescinde de la razón. La fe, de hecho, presupone la razón. Nos enseña la Iglesia Católica siguiendo la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. La fe presupone la razón. Es decir, la base de la fe es la razón. San Agustín también había desarrollado muy bien esta idea. Los creyentes no prescindimos de la razón. Alguien que no comprende lo que cree, alguien que no hace por lo menos el esfuerzo de entender, de comprender lo que cree, estará creyendo a ciegas y va a poder creer, me atrevo a decir, en cualquier cosa, incluso en algo no verdadero. Hay que pasar nuestras creencias por el filtro de la razón, ¿sí? Y también hay que purificar la razón con la fe. La fe presupone y perfecciona la razón. Y yo dudo que cualquiera que se precie de ser una persona pensante vaya a atreverse a debatirle a Santo Tomás de Aquino. Ahora, si alguien lo quiere hacer, pues bienvenido sea. Allí está la suma teológica para empezar y que le traten de refutar algún punto. A lo que voy con esto es, el tema que nos reúne el día de hoy no es un tema de fe. Es un tema que podemos apelar todos por el simple hecho de ser humanos, de ser personas, por el simple uso de la razón. Ahora, también esto me ayuda a hacer mi punto. Estoy convencido que en algunos años o en algunas décadas o en algunos siglos, todos van a estar de acuerdo en lo que hoy en día los católicos estamos de acuerdo y en lo que yo voy a exponer el día de hoy. Eventualmente todo mundo, católico o no, va a estar de acuerdo en esto. Y se van a preguntar muchísimos, ¿cómo es posible que en un asunto que solamente es de razón, no es de fe, los católicos y su iglesia hayan tenido la razón todo el tiempo y una grandísima mayoría no les haya escuchado? ¿Qué tenían los católicos que crean en esta particular enseñanza? ¿Qué tenía esa iglesia que el resto del mundo no tenía para que aquella que llamaban la que ataca la razón, la que oscurece la razón, hubiese tenido la razón todo ese tiempo? Muchos se van a preguntar eso. Y este tema en particular ha hecho que muchos vengan a la iglesia sin haber estado en ella, es decir, que se conviertan y hará que muchos más todavía entren a la iglesia. Escuchen lo que estoy diciendo. El tema del día de hoy es la continuación de ¿qué son los no nacidos? Hoy estaremos hablando de los no nacidos. Y por eso digo que este tema ha traído y seguirá trayendo muchísimas personas a la iglesia, personas que no eran creyentes, personas que apelaban a la razón y que tenían el prejuicio, tienen el prejuicio todavía algunos, de que esta iglesia oscurece la razón y no la promueve. Pero cuando se dan cuenta de que con la sola razón se puede ver que lo que la iglesia enseña al respecto de este tema es la verdad, se preguntan ¿qué tiene esta iglesia que el otro o la otra parte, los que no creen esto, no tienen? ¿Por qué la iglesia lo puede ver tan claro cuando es algo solo de razón? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que al mundo le falta para ver la verdad de este tema? Fe. La fe no es necesaria para ver este tema, ¿no? Pero la fe, como hemos dicho, perfecciona la razón. La razón y la fe van de la mano. Son como las dos alas de un mismo avión, decía el Papa Juan Pablo II. No puede volar sin una o sin la otra. Cuando perdemos la fe, invariablemente perdemos también la razón, porque fe y razón van de la mano. Recientemente tuve la oportunidad de estar algunos meses en Europa, particularmente en España, donde estaba colaborando con la misión de María Visión. Y tuve oportunidad de percatarme de un fenómeno, que no es nada nuevo, no lo descubrí yo ni mucho menos. Y que seguro muchos de ustedes han escuchado. Europa está perdiendo la fe. Europa está perdiendo la fe. Y en Europa pareciera que esta pérdida de la fe vino producto de un mal uso de la razón. Y a mí me gustaría simplificarlo así. En Europa encontré una razón sin fe, que es una razón pervertida. Y al regreso a América, particularmente en América Latina, donde tenemos tantísimas sectas, por ejemplo, que en Europa hay pocas, me doy cuenta que aquí muchas veces lo que hay es abundancia de fe, pero con poca razón. Lo cual también es peligroso. Fe y razón van de la mano. Y tenemos que encontrar como, viniendo del mismo autor, van hacia el mismo lugar. La verdad. Tenemos que hacer una pausa. Regresando a esta pausa, vamos a retomar brevemente lo que vimos hace un par de semanas sobre este tema. Y vamos a continuar desarrollando el tema para buscar una conclusión hacia el final. Así que yo te invito, quédate con nosotros. Ya regresamos. Estamos de regreso amigos, soy Rafa Piña Valdés, creo que no me presenté en el bloque anterior. Bueno, si acabas de sintonizar, estás viendo María Visión. Este espacio se llama Apologética, razones de nuestra esperanza. Y el día de hoy estamos continuando un tema que tiene que ver con los no nacidos. ¿Qué son? Estamos hablando de los no nacidos. Si tú no viste la primera parte de este tema, lo que yo voy a hacer a continuación es tratar de resumirlo brevemente, lo que vimos en aquella ocasión. Y si tú sí viste aquella primera parte, bueno, el recordatorio te vendrá bien. Bien, los no nacidos, ¿qué son? Y cuando estoy hablando de los no nacidos me refiero a esos seres o esas entidades que habitan el vientre de las mujeres por algunos meses antes de ver la luz del mundo como tú y yo la podemos ver. Es decir, lo que hay dentro de una mujer embarazada. ¿Qué son? ¿Qué son? Puede parecer una pregunta muy obvia, porque para las personas sencillas, a las cuales el sentido común les funciona bastante bien, para las personas, y esto es independientemente de tu creencia religiosa o incluso de si tienes creencia o no, para una persona que tiene el sentido común sano, esta es una pregunta incluso un poco tonta. Vamos, dicen, todos sabemos lo que son. Sí, pero hemos llegado a tal punto que se hace necesario explicarlo aún las cosas más obvias. Me recuerda al Chesterton, al buen Chesterton, aquel inglés del cual yo hablo tantísimo en este programa, que hace 100 años, escuchen bien, hace 100 años, ante la ola de escepticismo que ya estaba inundando Europa, hace 100 años, dijo, si las cosas siguen el camino que siguen, llegaremos al punto en que tendremos que demostrar que las hojas de los árboles son verdes, con un poco de ironía, de sarcasmo, tendremos incluso que demostrar que las hojas de los árboles son verdes. Bueno, sí, hemos llegado a ese punto, 100 años después, hemos madurado hasta el extremo, que tenemos que probar que las hojas de los árboles son verdes, que tenemos que probar que los no nacidos son personas humanas. Bien, si tú viste el programa que fue la primera parte de este, o si estás poniendo atención ahora, sabrás que el tema del que estamos hablando hoy tiene que ver directamente con el tema del aborto. Que para muchos es una gran controversia, para muchos es un debate interminable y una controversia que es inresolvible. Muchas personas dicen, es que ese es un asunto muy complejo, hay muchos asuntos involucrados. Realmente, la cuestión del aborto es compleja desde muchos puntos de vista, por ejemplo, desde el psicológico. Psicológicamente sí que puede ser una cuestión compleja. Una mujer que ya tiene varios hijos, que tiene un marido que es adicto a las drogas, adicto al alcohol, que además no tiene empleo, que sufre violencia familiar dentro de casa, que es decir, tiene todo un entorno en contra y se encuentra con un embarazo nuevamente. Sí estoy convencido que psicológicamente le puede causar muchísimo, muchísimo conflicto el tener que optar por continuar con su embarazo, es decir, continuar con la vida que tiene en su vientre o no. Psicológicamente sí puede ser incluso doloroso para una muchachita de 16 años que se enamoró de un muchacho y que el muchacho le pidió una prueba de amor, como dicen, que de amor no tiene nada, y de pronto se encuentra embarazada. Corrijo, me voy a corregir. De pronto se encuentra embarazada. Dije, no, es que nadie se encuentra embarazada de pronto. El embarazo no es un accidente. Accidente es cuando vas por la calle y de pronto te resbalas. Y no lo esperabas. No, el embarazo es el resultado de una acción cuya consecuencia natural es el embarazo. Nadie se embaraza por accidente. Hay que cuidar esas cuestiones del lenguaje. A lo que voy es, para una muchachita de 16 años que está embarazada, de uno que ni siquiera es un novio, vamos, alguien que ni siquiera se ocupa de ella, se preocupa por ella, sí que puede ser psicológicamente una carga muy pesada. Y que ante toda esta propaganda que le dicen, mira, tú tienes derecho a decidir. Puedes decidir interrumpir voluntariamente tu embarazo para continuarlo cuatro o cinco años después cuando estés lista. Pero no, es que si interrumpes tu embarazo no lo puedes continuar después. Cuando yo interrumpo una película que estoy viendo, le pongo pausa, la puedo continuar después de ir por las palomitas a la cocina. Si interrumpes un embarazo no lo puedes continuar cuatro años después cuando tengas carrera universitaria y empleo. No, interrumpir un embarazo es matar al ser humano que está en el vientre. Regreso al punto original. Sí que puede ser psicológicamente un momento muy complejo para una muchacha en esta cuestión. O para una muchacha en otra cuestión, a lo mejor ni estaba enamorada. A lo mejor simplemente se fue una noche de antro, como se dice, se fue de copas, se tomó más de dos o tres. Además, por ahí tal vez alguien le ofreció una línea de cocaína, una pastilla de éxtasis. Y en plena fiesta pues llegó un muchacho y la muchacha despertó en casa de sabrá Dios quién. Obviamente se había acostado con uno o con varios. Y un par de semanas, un par de meses más tarde se encuentra, se da cuenta que está embarazada. Y psicológicamente sí que puede tener una cuestión allí tensa, digamos, una cuestión compleja. Uy, ¿qué hago ahora? Esto yo no lo tenía planeado. Yo tengo otros planes para mi vida. ¿Y qué van a decir mis padres? ¿Y ahora qué voy a hacer? Psicológicamente sí que puede ser una cuestión compleja. Pero moralmente no. Moralmente para el aborto solo hay dos posibilidades. O el aborto está bien o el aborto está mal. Solo hay dos posibilidades. Y moralmente no es nada complejo. Nos quieren vender complejidad los que crean opinión para llevarnos hacia donde nos quieren llevar. Pero moralmente esto solo tiene o es bueno o es malo. No es complejo. Entonces, ¿cómo habíamos iniciado la semana anterior? Habíamos dicho. Muchas personas piensan que el aborto es una cuestión económica. Una mujer que ya tiene muchos hijos y que no tiene ni empleo ni ella ni el marido y está embarazada otra vez. Bueno, sí. Pero decíamos, cuando la economía va mal, ¿es justificable quitar la vida de alguien? Hay un correo que circula ahora por internet que pone un ejemplo, yo no sé si sea real o no, pero que nos ayuda a ver esta situación. Llega una mujer con un bebé en brazos, digamos de un año, no lo sé, y está embarazada. Y llega con el médico, con el ginecólogo, y le dice, doctor, tengo un problema, ayúdeme por favor. Es que, mire, no tengo trabajo, mi esposo tampoco, estamos pasando una situación económica muy difícil y estoy embarazada otra vez. Y entonces yo espero que usted me pueda ayudar, si sabe a lo que me refiero. El doctor sabe a lo que se refiere, la mujer busca un aborto, y le dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Claro que le puedo ayudar, pero le voy a proponer una alternativa que es mucho más segura para su salud, que no implica ningún riesgo para usted, y que económicamente tiene exactamente el mismo efecto que el que usted está buscando. ¿Por qué no, en lugar de hacerle este aborto, por qué no mejor matamos al niño que trae en brazos, de seis meses? Su cuerpo, el de usted, señora, queda intacto, no se tiene que someter a ningún procedimiento médico que sea riesgoso para su salud, y se ahorra la carga económica de un niño nuevo. Además, así, mientras el niño que tiene el vientre de un mes, por ejemplo, mientras acaba de crecer en su panza, otros ocho meses, pues usted tiene ocho meses de no comprar pañales, no gastar en biberones, no gastar en pediatra, y además descansa, descansa ocho meses de tener que estar cuidando a un bebé. Entonces, mire, desde el punto de vista que lo quiera ver, es mejor matar al que tiene ya en brazos que al que lleva adentro. Y la mujer dice, no, doctor, eso es una barbaridad, eso es asesinato. Bueno, ¿qué diferencia hay entre uno de seis meses y uno que está aquí? Hay diferencias, ciertamente, pero no diferencias que conviertan al aborto en algo moralmente aceptable. No es una cuestión de economía, es una cuestión de saber qué son los no nacidos. Alguien podría decir, no es que el aborto es una cuestión de privacidad, eso es algo solamente entre la mujer y su médico, o entre la mujer y su Dios. A ver, cuando alguien en la privacidad de su hogar golpea a sus hijos o a su mujer, ¿es justificable porque es una cuestión de privacidad? No, vamos, hoy en día incluso tenemos leyes, en algunos países, como España, en el cual les comentaba, yo acabo de estar, leyes que son bastante severas con la cuestión del maltrato familiar. No porque sea hecho en privado, se justifica. Un mal que se hace en privado no es justificable por el hecho de ser privado. Si yo en la privacidad de mi hogar mato a alguien, estoy libre de las consecuencias penales porque lo hice en la privacidad de mi hogar, no, porque el asesinato no es una cuestión privada, se vuelve inmediatamente un asunto público. Se persigue, ¿cuál es el término legal para esto? Se persigue, bueno, se persigue porque sí, a ver si lo recuerdo después. Aunque no se denuncie, el asesinato es investigable y perseguible de oficio. Muchas gracias. ¿Qué haría yo sin ustedes, muchachos? Qué vergüenza, soy hijo de una abogada y no me acuerdo de esto. Perdón, madre, perdón, pero gracias. Se persigue de oficio, de oficio, aunque nadie lo denuncie. No es una cuestión de privacidad. La cuestión es, ¿qué son los no nacidos? Si el no nacido es una persona humana, entonces nada, ninguna circunstancia justifica que se le mate. Y por lo tanto el aborto está mal siempre, siempre, sin excepción. Si el no nacido no es una persona humana, entonces el aborto no necesita ninguna especie de justificación. Sería un procedimiento equivalente a remover un quiste, una bolita de grasa, como se dice, una muela o una nariz que no te gusta. Bueno, para eso me gustaría que pudiéramos enfocar el pizarrón que tengo allí, mientras yo sigo hablando, para tratar de resumir el programa anterior. Habíamos visto que el punto de vista de los que estamos defendiendo la vida tiene, desde el punto de vista científico, por ejemplo, dos argumentos que son muy difíciles de rebatir, que son exactamente los que ven ahora en pantalla. El punto número uno dice que la entidad no nacida, digámosle así, la entidad no nacida es genéticamente distinta, distinto, de sus padres. es decir, el no nacido genéticamente tiene una identidad distinta de la de su padre y de la de su madre. El ADN que todo ser humano tiene de el no nacido es distinto del ADN de su madre. De hecho, los que saben de ADN saben y nos explican que ningún ser humano tiene el mismo ADN que otro. Es nuestro código genético de identidad. Nos hace, nos identifica, nos dice genéticamente que somos únicos y repetibles. Pues genéticamente, el no nacido es distinto de sus padres. No es parte de la madre, como algunos dicen. Vamos a ver también después esto. El punto número dos, a nivel científico, es la ley de la biogénesis. La ley de biogénesis es muy sencilla. Dice que dos individuos de una especie, de una misma especie, engendran por fuerza un tercer individuo de la misma especie. Dicho en palabras sencillas, dicho en cristiano, los perros engendran perros, los gatos engendran gatos, los caballos engendran caballos y los humanos, oh sí, gran sorpresa, engendran humanos. Los humanos engendran humanos. Es que alguien nos muestre, por favor, humanos que engendren simios. Y habíamos dicho el programa anterior, aunque algunos de nosotros parezcamos simios, no lo somos, porque fuimos engendrados por humanos. Esta es una ley muy sencilla, ley de biogénesis. Si dos individuos de una especie engendran un tercero, será de la misma especie. Que alguien nos diga qué es el no nacido, a qué especie pertenece. Y aquí recuerdo, hace algunos años, hace un par de años yo creo, hace algunos años yo creo, hice un programa de esto, hice muchos programas de esto. Y estaba muy reciente un comentario, en España había, está saliendo España nuevamente, al tema, que en España había hecho la que entonces era ministro de igualdad. España tuvo, porque ya no tiene, lo quitó, así como tiene un ministerio de educación, de salud, de defensa, tuvo un ministerio de igualdad. Ya lo quitó. Y la ministra de igualdad era una señorita de nombre Viviana Aido. y en una entrevista de radio, porque ella promovió fuertemente que en España el aborto fuese libre hasta las 13 semanas, es decir que hasta las 13 semanas no necesitaras ningún tipo de justificación para abortar. Y fue un gran debate, una grandísima controversia. En un programa de radio le hacen una llamada por teléfono, una pregunta, un hombre que se dijo ser no creyente, no sé si mintió o no, él dijo yo no soy creyente, pero cuando yo veo un ultrasonido de un no nacido de 13 semanas, a mí me parece un ser humano. Yo quiero que usted me diga a usted qué le parece, si no es un ser humano ¿qué es? Una pregunta magistral fundamental. Y como todos o la gran mayoría de los promotores del aborto, bueno, le empiezan a dar vueltas al asunto y la señorita Aido, Viviana Aido, se volvió infamemente célebre por su respuesta. Dijo, bueno, es que a las 13 semanas allí ciertamente es un ser vivo, es un ser vivo, pero no es un ser humano. Un ser vivo, pero no un ser humano. Ahora, esto lo aprendimos todos en la educación secundaria. todos los seres vivos se clasifican según su especie e incluso aquellos que no fueron o que no tuvieron el privilegio de educación secundaria lo saben. Los seres vivos se clasifican según su especie. Si es un ser vivo, como decía esta ministra, pero no un ser humano, bueno, que nos explique a qué especie pertenece. Todo ser vivo pertenece a una especie. Si no es un ser humano, ¿a cuál pertenece? ¿Es una papa? ¿Es un rábano? ¿Es una zanahoria? ¿Es una rana? Ahora, todos, incluso los que tienen mentalidad a favor del aborto, están de acuerdo que en algún punto, para ellos dicen en algún punto, ya se convierte en ser humano. Si no, ¿cuál sería el objeto de hasta las 13 semanas, hasta las 12 semanas en algunos lugares, hasta las 20 semanas? ¿Qué sucede en la semana 11 o en la semana 12 o en la semana 19? Que de pronto algo se transforma y lo que no era humano ya lo es. ¿Un acto de magia? si no es ser humano y después se convierte en ser humano que nos digan que era antes. Bueno, esta fue la ley de biogénesis. Si vamos nuevamente al pizarrón, nos daremos cuenta que la semana pasada habíamos visto que ciertamente el no nacido es distinto de uno recién nacido. Sí, hay diferencia. Son distintos, no lo vamos a negar. Pero que esas diferencias entre los nacidos y los no nacidos, que son cuatro, no tenían peso moral en este debate. ¿A qué me refiero? Las diferencias entre el nacido y el no nacido no te hacen menos o más persona. Primera diferencia entre un nacido y un no nacido. Tamaño. Tamaño. Esto es evidente. Un feto, que es un nombre técnico, un feto de 12 semanas no tiene el mismo tamaño de un recién nacido. De la misma manera que un recién nacido no tiene el mismo tamaño que un bebé de 2 años. De la misma manera que un bebé de 2 años no tiene el mismo tamaño que un adulto de 30. De la misma manera que un basquetbolista profesional NBA, Pau Gasol, Shaquille O'Neill, ¿cuáles son los basquetbolistas de moda? Es que yo no veo mucho basquetbol. Bueno. De la misma manera que un basquetbolista profesional NBA tiene un tamaño mucho más corpulento que, por ejemplo, una mujer pequeñita de, digamos, Japón que mide 1.50. no tiene el mismo tamaño pero ¿quién se atreve a decir que es más persona el basquetbolista que la mujer simplemente porque es más grande? ¿Quién se atreve a decir que tiene más derechos el basquetbolista que la mujer pequeñita por ser más grande en tamaño? Cierto. Hay una diferencia entre un feto o incluso entre un embrión que son que tiene un tamaño microscópico con un feto que ya es digamos más visible algunos centímetros con un recién nacido que ya tiene un tamaño un poquito más considerable hay diferencias pero de tamaño nada más pero el tamaño no te hace más o menos persona. La segunda diferencia es el nivel de desarrollo Sí, está relacionado con la primera nivel de desarrollo cierto por ejemplo en un feto de 12 semanas o de 10 semanas no están en el mismo nivel de desarrollo los órganos que en un recién nacido eso es verdad pero en una niña por ejemplo recién nacida sus órganos pensemos en los órganos reproductores tampoco tienen el mismo nivel de desarrollo que en una jovencita de 16 ¿no? Y al respecto mira que bueno que me acordé de esto al respecto hay un estudio ojalá les pueda después traer el dato porque no me gusta citar sin luego hacer referencia específica en el cual se estaban tomando embriones humanos de mujeres embriones femeninos para extraerles fíjate ya como desde el embrión ya podrían extraer de allí óvulos para después con eso es tratar algunos casos de infertilidad obviamente al extraerle esto de un embrión de una de un embrión de mujer mataban al embrión de mujer ¿verdad? ese es otro tema muy interesante lo de la investigación con embriones que no es otra cosa más que investigar con personas como con ratas de laboratorio pero bueno el nivel de desarrollo ¿sí? hay una diferencia en el nivel de desarrollo entre uno nacido y un recién nacido pero vamos a ver otra vez ¿el nivel de desarrollo te hace más o menos persona? si nos vamos a poner estrictos los nacidos estamos en continuo desarrollo ¿es más persona un adulto que uno de seis meses? porque su nivel de desarrollo es maduro ahora no claramente no el nivel de desarrollo no te hace más o menos persona el nivel de desarrollo no te da más o menos derechos número tres diferencia número tres entre los nacidos y los no nacidos ambiente ¿a qué se refiere con ambiente? un no nacido se encuentra en un ambiente que es el vientre de la madre donde hay una placenta y un líquido amniótico sí es un ambiente distinto del ambiente en el que se encuentra un recién nacido claro pero el ambiente te habla de un cambio de eso de ambiente un cambio de lugar eso no te hace más o menos persona por ejemplo si yo estoy en determinado sitio con determinados digamos aditamentos que hacen mi vida o le dan a mi vida una calidad superior eso hace que mi vida valga más que la de alguien que no tiene eso si yo pongo a un recién nacido en una casa donde tiene cobijo donde tiene alimento donde tiene cuidados es más humano que un recién nacido en Somalia que está en el suelo su madre lo tiene y lo pone en la tierra y que se muere de hambre es más humano el que está en un mejor ambiente que el que está en otro no hay diferencia de ambiente si el no nacido está dentro del vientre de una mujer el no nacido ya está fuera y si quisiéramos compararlo en cuestión de distancia si yo pongo a un recién nacido encima de la digamos del vientre de su madre y la madre está embarazada y tiene un no nacido dentro pues aquellos dos seres los separan unos cuantos centímetros de tejido y de grasa pero el estar en uno o en otro lugar no hace a uno más o menos persona que el otro y el punto número cuatro la diferencia número cuatro entre un nacido y un no nacido nos habla del grado de dependencia ciertamente hay una diferencia entre nacidos y no nacidos en cuanto al grado de dependencia si un no nacido uno que esté en el vientre de su madre es dependiente de su madre por ejemplo a través del cordón umbilical para cuestiones de alimentación claro que si es dependiente el nacido también es dependiente para cuestiones de alimentación solo que la alimentación se la van a dar a través de otro medio a través de la lactancia materna de darle pecho como se dice aquí en México o a través de darle la fórmula en un biberón en una mamila si es dependiente pero el grado de dependencia que tengas de otros te hace más o menos ser humano menos persona humana en ese caso los que son más dependientes son menos humanos que los que son más independientes volvemos al mismo ejemplo entonces un recién nacido es menos persona que un adulto que se vale por sí mismo este término es interesante se vale por sí mismo el que se vale por sí mismo es un ermitaño que vive aislado de todo mundo que produce su propio alimento que se cura sus propias enfermedades que nunca en la vida tiene contacto con ningún otro ser humano y aún así es dependiente de muchas cosas de su entorno es dependiente de que llueva para que lo que siembra para comer florezca es dependiente de que haya animales para que pueda cazar y tener que comer si el grado de dependencia que tenemos de otros es lo que determina qué tanto o qué tan persona humana soy o no pues nos metemos en un gran problema porque los más dependientes por ejemplo un enfermo que depende de muchísimos cuidados médicos y familiares pues es menos persona que uno sano o un niño o un joven que tiene alguna alguna discapacidad cerebral que es más dependiente que uno que no es menos que uno que no la tiene hay diferencias entre un nacido y un nacido en grado de dependencia pero el grado de dependencia no te hace más o menos humano de hecho yo me atrevería a decir que a nivel humano a nivel de relaciones humanas mientras más interdependientes somos mientras más dependemos unos de otros más humanos somos ya estoy hablando a cuestión de calidad moral pero en cuestión física en cuestión física la dependencia el grado de dependencia no te hace más o menos persona humana en resumidas cuentas esto es lo que habíamos visto en el programa anterior dos argumentos desde el punto de vista científico que eran la identidad genética del no nacido distinta a la de sus padres la ley de la biogénesis que dice que los humanos se engendran humanos y cuatro puntos de vista cuatro diferencias esto es algo lógico cuatro cuestiones lógicas que nos marcan diferencias entre los nacidos y los no nacidos difieren en estas cuatro cuestiones pero ninguna de ellas le da peso moral a la justificación del aborto esto habíamos visto en el programa anterior vamos a un breve corte y regresamos para continuar con esto esto no se termina continuamos amigos estamos de regreso regresando de corte ustedes han visto en cada corte una imagen de una vocación distinta de nuestra señora vamos a ver hasta cuál llegamos vamos a ver hasta cuál llegamos el día de hoy estamos hablando de los no nacidos continuando un tema que ya hemos empezado hace algunas semanas pero como has visto hemos hecho un breve resumen por si tú te lo perdiste o por si no tenías muy fresco el recuerdo de aquel programa ahora voy a tratar de continuar con el tema agradezco por cierto antes de continuar a los que ya están comunicándose por teléfono por correo electrónico por facebook constantemente durante el programa aparece el correo la página de facebook pueden entrar allí y dejar comentarios ya he visto ahora la página de facebook durante el corte ya algunos están allí dejando sus comentarios sus preguntas su apoyo su también su desacuerdo bueno ahí está para eso es la página precisamente ahora vamos a continuar con esto a pesar de esto que hemos visto a pesar de de lo que mostramos que el no nacido difiere del nacido únicamente en cuatro aspectos y que ninguno de ellos es moralmente relevante para justificar el aborto hay personas hay personas que para justificar su posición pro aborto que es curioso en la capital mundial del aborto que es los Estados Unidos de Norteamérica el debate se divide entre los pro life los que son pro vida pro life y los que son el eufemismo me encanta pro choice choice en inglés habla de elección los que son pro elección pro elegir es que digo que es un eufemismo porque un eufemismo no es otra cosa más que ponerle un nombre bonito a algo pro choice pro elegir y los que son pro choice son los que están a favor del aborto pero suena muy fuerte decir pro aborto ¿por qué suena fuerte si el aborto no es algo malo? según ellos ¿por qué suavizarlo si no es algo malo? según ellos ¿se dan cuenta cómo el lenguaje está muy relacionado aquí? yo espero que un día pronto podamos hacer un programa especialmente dedicado a cómo la manipulación del lenguaje y la deformación del lenguaje que es algo sistemático perfectamente planeado y orquestado ahí ha sido introducido en nuestra cultura en nuestra mentalidad para irnos haciendo cambiar poco a poco nuestra posición con respecto a muchas cuestiones a través de la manipulación y deformación del lenguaje pronto vamos a hacer un programa de eso pero bueno aquí iba yo con todo esto los pro choice dicen que realmente pues no se puede saber bien a bien cuando empieza la vida ¿no? y que además pues la mujer tiene derecho a decidir ¿no? ellos hablan mucho del empoderamiento de la mujer el empowerment el empoderamiento de la mujer estas corrientes feministas digamos no radicales feministas de género de esta ideología de género hablan del empoderamiento de la mujer utilizando la teoría de Marx que decía que toda la historia es una lucha de clases los pobres contra los ricos y viceversa los ricos que oprimen a los pobres y que para que esto cambie los pobres tienen que levantarse y oprimir a los ricos bueno utilizando las ideas de Marx estas corrientes feministas han venido a decir la historia es la historia de la opresión de los hombres sobre las mujeres las mujeres están oprimidas y han estado oprimidas y por lo tanto hay que empoderar a la mujer y la mujer tiene que liberarse del yugo patriarcal para poder plenamente realizarse y ser igual al hombre ahora una aclaración aquí no estoy en ningún punto demeritando muchos logros que se han hecho en la cuestión de buscar una igualdad de trato por ejemplo entre hombres y mujeres una igualdad de oportunidades en cuestiones de estudio en cuestiones de acceso a salud en cuestiones laborales no estoy demeritando eso al contrario eso lo aplaudimos porque si es real y esto no lo puede uno negar que el machismo es una actitud que existe y que hay que combatirla es real el cristianismo dice esto incluso aunque dentro del cristianismo exista machismo sí pero el cristianismo no lo justifica para nada Jesucristo en los evangelios manifestó de manera clara lean el evangelio de Lucas por ejemplo la igualdad de dignidad entre hombres y mujeres trataremos de eso cuando toquemos la Biblia el día de hoy no hemos tocado la Biblia la tenemos allí pero a ver regresemos a este punto el empoderamiento de la mujer en la corriente feminista de género dice la mujer tiene que ser igual e incluso superior al hombre pero hay diferencias claras entre hombres y mujeres la más clara y evidente de todas es la cuestión de la maternidad y entonces para la corriente feminista de género la maternidad es una carga un obstáculo en el camino de la mujer para su realización para ser igual al hombre por lo tanto hay que acabar con la maternidad y a esta cuestión de acabar con la maternidad se le pone el eufemismo el nombre de pro-choice pro-elección dicen yo no estoy a favor del aborto no, no yo estoy a favor de que la mujer decida pero que decida que le están poniendo adelante una opción que involucra muerte ahora a mi me gusta decir que honestamente hablando aunque yo sea cristiano y católico y aunque tenga un programa en María Visión yo también soy pro-elección tengo que decirlo lo voy a decir aquí yo también soy pro-choice yo estoy a favor de que cada quien elija y estoy a favor sobre todo de que el no nacido elija su destino que le pregunten si quiere morir o quiere vivir pero como va a ser difícil que encuentre una respuesta el no nacido pues que le dejen nacer y que le dejen llegar a cierta edad para preguntarle la posición pro-choice pro-decisión pro-elección contempla el poder decidir de aquellos que pueden decidir de aquellos que tienen voz para hablar no contempla aquellos que no tienen voz aquellos que no tienen poder por eso es que la cuestión del aborto es tan importante entenderla bien porque en el fondo se trata de una cuestión de poder o todos los seres humanos tenemos los mismos derechos humanos por el solo hecho de ser seres humanos o algunos seres humanos tienen distintos derechos humanos por el hecho de que alguien con poder se los asignó no porque sean seres humanos es una cuestión de poder yo tengo poder y lo ejercito sobre ti porque el médico cirujano a quien el juramento hipocrático le obliga a defender la vida va y en el vientre de una mujer con aparatos de succión con tijeras con diferentes herramientas médicas va y ataca a un no nacido porque puede porque tiene poder para hacerlo si el no nacido en el vientre de la mujer estuviese equipado con aparatos de succión con pinzas con todo este tipo de equipamiento y lo pudiera utilizar se defendería y más de algún médico se la pensaría dos veces antes de meter la mano allí pero como no puede es una cuestión de poder de el que está en el poder ya sea porque llegó ahí de manera de golpe de estado porque se preservó ahí a través de una dictadura o porque llegó ahí vía democrática si el que está en el poder asigna a unos unos derechos y a otros no entonces esto se vuelve la ley de la selva la ley del más fuerte y sálvese quien pueda porque la historia nos muestra que no han faltado ocasiones para que aquellos que tienen poder consideren que algunos miembros específicos no tienen derechos o tienen menos derechos que otros Hitler pensaba que los judíos y los gitanos no tenían derecho como los de raza aria por lo tanto pensaba que con ellos se podía experimentar esclavizar y en última instancia torturar y matar los regímenes comunistas como los de la ex unión soviética pensaban que los disidentes los que no pensaban como ellos los que no se adherían al partido eran de segunda clase y tenían menos derechos o no tenían derechos y por lo tanto se les podía enviar a Siberia a trabajos forzados donde si morían no importaba o se les podía matar en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de Norteamérica los que estaban en poder en algún momento decían que las personas de color las personas de raza negra tenían menos derechos que los de raza blanca e incluso por ejemplo en los autobuses había división y los de raza negra no se podían sentar en los lugares delanteros para los de raza blanca porque alguien en poder decidió esto es una cuestión de poder pero voy a regresar al punto que estaba haciendo hace unos instantes la posición pro aborto para justificar esto que es evidente a los ojos de muchos de la mayoría que el no nacido es una persona humana dicen no es que realmente no lo podemos saber en una especie de agnosticismo abortista cuando empieza la vida humana uy no es que no 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 sabemos cuando hay evidencia científica bastante concluyente que nos dice que empieza en la concepción para ejemplificar esto del agnosticismo abortista yo quiero presentarles lo siguiente es un fragmento escrito de una entrevista que un personaje muy ilustre le hizo a otro personaje muy ilustre también cuando esté lista me dicen y la vamos a ver ya está bueno ahí está a ver si lo podemos leer porque está ahí está a ver si podemos hacer una pausa allí ustedes han visto ya el nombre que dice al inicio Obama si el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica les pongo en contexto esta es una entrevista que le realizaron antes de ser presidente cuando era candidato o mejor dicho precandidato de su partido en la elección presidencial no me corrijo candidato del partido demócrata candidato del partido demócrata para su partido en la elección presidencial del año 2008 en los Estados Unidos la entrevista la está realizando un líder cristiano evangélico muy conocido en los Estados Unidos un pastor cristiano evangélico Rick Warren pastor de una iglesia en Saddleback la Saddleback Church en California una mega iglesia así se denomina mega church y que es conocidísimo entre otras cosas por un libro que se llama The Purpose Driven Life la vida con propósito algo así creo que se traduce bueno este pastor entrevistó al entonces candidato Barack Obama y al entonces candidato republicano John McCain sobre una gran variedad de asuntos Obama en una de sus respuestas cuando Rick Warren el pastor le pregunta ¿cuál crees tú que es el gran o el mayor mal moral de América? dicen ellos ¿no? de los Estados Unidos hoy en día y allí hemos resaltado nosotros responde el señor Obama a ver si podemos regresar un poco antes de lo que está subrayado para verlo él dice yo pienso que el moral el mayor mal moral de los Estados Unidos en mi tiempo de vida ha sido y ahí bueno ahí lo vamos a ver ya resaltado que no vivimos el precepto básico que está en Mateo de que aquello que hagas con el menor de mis hermanos me lo haces a mí ¿a qué se está refiriendo? o si el que entonces era candidato presidencial está citando el evangelio de San Mateo donde nuestro señor Jesucristo dice lo que haces con el menor de mis hermanos con el menor de estos pequeños me lo haces a mí pues este como buen político entrevistado por un pastor cita la Biblia y dice el moral el mal moral más grave de los Estados Unidos hoy en día es este que no vivimos este precepto bíblico que no tomamos en cuenta a los más pequeños que no tomamos en cuenta a los menores de los hermanos de Jesús que irónico ¿no? ¿por qué irónico? vamos a ver la siguiente una pregunta que vino después en esta misma entrevista hemos puesto un gran fragmento y lo hemos puesto en inglés porque si alguien está leyendo que vea que no estoy deformando con la traducción llega el momento en que Rick Warren le pregunta acerca del aborto le dice mira en este país ha habido 40 millones de abortos desde que se aprobó Roe vs Wade la ley que aprobó el aborto en Estados Unidos en 1973 dice y le pregunta específicamente ahí en la parte superior de la pantalla dice 40 millones de abortos y le pregunta ¿at what point does a baby get human rights in your view? traduzco en tu punto de vista le pregunta Rick Warren a Barack Obama ¿en qué momento tiene un bebé derechos humanos? pregunta bastante simple en tu punto de vista ¿en qué momento tiene un bebé derechos humanos? y resaltamos cómo inicia su respuesta el candidato well you know bueno tú sabes empezó ya a darle la vuelta dice yo pienso que ya sea que lo estés viendo desde una perspectiva teológica o desde una perspectiva científica responder específicamente a esta pregunta o responder con especificidad a esta pregunta you know tú sabes eso está por encima de mi nivel de paga is above my pay grade hace referencia explícita a un dicho norteamericano que dice el pay grade el nivel de paga el nivel de salario indica pues tus capacidades mientras mayor mientras más arriba estás en la escalera del salario de tu nivel de paga pues se supone que tus capacidades son mayores y dice responder a esta pregunta así específicamente cuando tiene un bebé ya derechos humanos dice está por encima de mi nivel y continúa dos párrafos enteros de darle la vuelta a la pregunta nunca responde una pregunta simple en tu punto de vista cuando tiene o cuando empieza a tener derechos humanos un bebé no lo responde le da vueltas y vueltas y vueltas y me encanta como dice él en lo que hemos subrayado ahí dice ya sea que lo veas desde una perspectiva teológica o desde una perspectiva científica dice responder eso pues está por encima de mi salario de lo que yo de lo que me pagan por hacer vamos a ver eres el candidato presidencial ahora ya es presidente del país más poderoso del mundo quien puede estar por encima de ti en cuestión salarial quien sino tú tendría que ser capaz de dar una respuesta clara a esto ahora este señor candidato mientras fue senador de su estado tiene un registro de votos totalmente en contra de la vida siempre a favor del aborto pero eso es otro tema no estamos hablando de él estamos hablando estamos hablando ¿tenemos otro apoyo? estamos hablando de la cuestión del agnosticismo abortivo perdón de los abortistas es decir es que no lo sé no sabemos cuando empieza la vida no podemos saberlo y como no podemos saberlo pues porque poner restricciones 12 semanas 16 semanas 20 semanas no que el aborto sea libre es que pues como no sabemos no la verdad es que sí sabemos he puesto esto de Barack Obama no para atacarle a él no 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 porque él representa claramente la posición del que dice no saber ahora en esta cuestión vamos a ver de los no nacidos si son personas o no solo hay dos posibilidades es que solo hay dos posibilidades o el no nacido es una persona o el no nacido no es una persona solo hay dos opciones y o lo sabemos esto o no lo sabemos o sabemos que es una persona o no lo sabemos solo hay dos opciones de estas posibilidades que yo he manejado o es una persona o no lo es y o lo sabemos o no lo sabemos se derivan cuatro posibilidades vengo aquí para tengo que apoyarme por si no quiero equivocarme en esto primera posibilidad el no nacido es una persona y lo sabemos primera posibilidad el no nacido es una persona y lo sabemos ¿cómo se le llama al acto de matar a una persona sabiendo que es una persona matarla deliberadamente? se le llama asesinato asesinato homicidio voluntario y puede tener y puede tener agravantes premeditación alevosía ventaja primera posibilidad el no nacido es una persona y lo sabemos si lo si lo matas eso es asesinato segunda posibilidad el no nacido es una persona pero no lo sabemos no lo sabemos la posición del agnóstico es que no lo sabemos no sabemos si es persona o no ¿qué pasa si es una persona el no nacido y no lo sabes y aún así lo matas? eso se llama homicidio involuntario pero homicidio también es como si tú vas conduciendo tu automóvil y en mitad de la carretera de pronto ves un bulto digamos un abrigo que está ahí tirado y que hace bulto y que parece una figura humana pero tú no lo sabes y le pasas por encima con tu coche y resultó que era una persona y lo matas oye pero es que yo no sabía que era una persona sí pero lo mataste cierto no mereces la misma pena que si lo hubieras sabido pero una pena mereces y no deja de ser un homicidio segunda posibilidad el no nacido es persona y no lo sabemos tercera posibilidad el no nacido no es una persona esto es muy interesante el no nacido no es una persona pero no lo sabemos el no nacido no es una persona pero no lo sabemos ¿qué sucede aquí? en este caso un aborto sería tan irresponsable como en el caso anterior voy a leer esto literalmente para no equivocarme imagina que tú pasas por encima en tu automóvil de aquel de aquel abrigo que estaba ahí tirado y que tenía figura de persona pero tú no sabías que era una persona tienes suerte pasas por encima de él y uff no había nadie allí no mataste a nadie pero tu conducta fue temeraria e irresponsable porque y si hubiera sido una persona porque recuerda esta tercera posibilidad es no es una persona el no nacido pero no lo sabemos pero no lo sabemos y aún así vas y haces el procedimiento quirúrgico del aborto o químico del aborto hay muchos procedimientos quirúrgico, químico bueno no es una persona pero no lo sabías pasas por encima de aquel abrigo en figura de humana en figura humana tuviste suerte no mataste a nadie pero tu conducta fue irresponsable y temeraria negligente y la negligencia en muchos casos también es castigable si una empresa de fumigaciones llega a un edificio y aplica un químico letal para los seres humanos sin cerciorarse que aquel edificio esté vacío aunque después resulte que está vacío y nadie muere aún así esa empresa se puede proceder legalmente por negligencia negligencia criminal y puede perder su licencia para continuar fumigando y puede ser clausurada ¿por qué? por negligentes por conducta temeraria por imprudencia y está la cuarta opción el no nacido no es una persona y lo sabemos en ese caso el aborto está perfectamente ok no es una persona y lo sabemos pero la cuestión es que la posición de muchísimos abortistas es la del agnóstico no sabemos dónde empieza la vida y para decir con certeza que el no nacido no es una persona hay que salir de ese agnosticismo y hay que decir no es una persona así a las claras pero no basta con sólo decirlo hay que demostrarlo y el día que un promotor del aborto me demuestre fehacientemente contundentemente que un no nacido no es una persona humana ese día acabamos todo este debate ese día dejo de defender la vida ese día dejamos todo esto y les damos la razón mientras eso no suceda los cristianos los católicos convencidos de que Jesucristo es la vida vamos a continuar con esta batalla con esta lucha y los no cristianos los no católicos pero que están comprometidos con la razón van a continuar con esta lucha y llegará el día en que todos nos demos cuenta que si el aborto se justifica que si el aborto no está mal entonces nada está mal y se abre la caja de Pandora y se instaura la ley de la selva la ley del más fuerte donde el que tiene poder hace prevalecer su ley sobre los más débiles soy Rafael Piña Valdés les agradezco muchísimo el favor de su atención y les invito a todos a que usemos la razón y que veamos que fe y razón van de la mano cuando perdemos la fe perdemos también la razón si eres no creyente cuestionate si esto de hoy te ha hecho sentido como es que la iglesia lo ha tenido siempre una iglesia que supuestamente promueve ir en contra de la razón si eres creyente y estás a favor del aborto cuestionate todavía más seriamente que el Señor les acompañe que María maternalmente interesada por ustedes y si ellos permiten nos encontraremos aquí nuevamente con más de apologética con más de las razones de nuestra esperanza La Iglesia de Jesucristo Y I give my heart, my life to you Y I will lift my eyes unto your throne Y I will lift my voice